Llegó la mujer del futuro. ¡Qué bueno! Llegó la mujer del futuro. Mujer, te hago una pregunta. ¿Te gustaría saber cómo romper paradigmas? ¿Cómo salirte de esa caja mental donde vives y poder ver otros paisajes, ver otras salidas? ¿Te gustaría saber cómo romper paradigmas? Bueno, señorita. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en ¿Qué es un paradigma? ¿Para qué sirve un paradigma? ¿Por qué un paradigma? ¿Dónde se dan los paradigmas? ¿Cuándo se dan los paradigmas? Y vamos a hablar todo esto acerca de lo que es... ¡Hola Gladys! ¿Cómo estás? De lo que es el paradigma. Entonces, vamos a empezar. Primero, voy a empezar. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es lo mismo que una forma de pensar. Un paradigma es cómo yo veo las cosas. Un paradigma es una percepción. Un paradigma es... Vamos a leerlo de acá. Vamos a leerlo de acá. Vamos a ver. Yo quiero aprender a romper paradigmas. Para ser una mujer berraca y decidida, yo tengo que aprender a romper paradigmas. Tengo que aprender a romper esa vieja forma de pensar. Un paradigma es una vieja forma de pensar. Entonces, vamos a ver. Para que puedas establecer tus metas, es fundamental que rompas con los paradigmas. Y para eso me voy a basar en esta frase que dice... Cuando haces visible lo invisible... Hola Gladys, ¿Cómo estás? Puedes lograr lo que quieras. Ok. Entonces, yo tengo que hacer visible lo que es invisible en mí para poder alcanzar lo que yo deseo. Ok. Perfecto. Entonces, uno de los paradigmas que tienes que romper es el salirte de ese cuadrado. Nos tenemos que salir del cuadrado, salirnos de ese modelo que nos enseñaron cuando estábamos pequeñas, salirnos de ese modelo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, el ambiente, la ciencia, la religión, la cultura, porque nosotros fuimos como encasillados en un modelo. Y ese modelo lo tenemos que romper para podernos salir del caos que fue lo que hablábamos ayer. La forma de pensar que te enseñaron en la escuela, en tu familia, deja de pensar con creencias... Esto es muy importante. Deja de pensar con creencias limitantes heredadas. Muchachas, ¿ustedes quieren hablar de lo que ustedes han heredado y del costo que tiene haber venido a esta tierra? ¿Ustedes quieren que hablemos de eso? Me dicen, sí, Mare Melda, nosotros queremos hablar de esas creencias limitantes con las que yo estoy y que ahora, con 50 años y todavía estoy estancada en esa creencia y no me he podido salir de esa creencia. Estoy metida en un cuadrado y no sé cómo salirme de esa prisión. Estoy en un caos y yo no tengo idea cómo salirme de ahí. Mira, es que estas creencias limitantes y lo que más me gusta es que son heredadas, muchachas. Si nosotros aprendemos a romper paradigmas, mira, cuatro... Esto es de algo que te lo tienes que meter aquí en la cabeza, un nuevo paradigma. Vamos a hacer metas y esas metas van a tener cuatro objetivos diarios. Hoy me levanto y en lo primero que voy a pensar, ese es un nuevo paradigma. Es en Dios. Yo me había olvidado de Dios. ¿Te ha pasado, Gladys, que te has olvidado de Dios? ¿Te has olvidado de que Dios existe? ¿Te has olvidado de que...? Yo me acuerdo cuando hacía la primera comunión, tan linda que en estos días vi una foto de la primera comunión. ¿Dónde fue que yo vi esa foto de la primera comunión? Mi mamá me llevaba a misa. Luego peleé con la iglesia, incluyendo a Dios. Y me fui por la vida estudiando neurociencia, física cuántica, programación neurolingüística, estudiando psicología, yendo a cursos, estudiando. Sí, estudié todos los libros de desarrollo personal, hice pues todas unas, estudié de todo. Menos, menos alejada, diría yo, de una parte tan espiritual como es Dios. Luego, creí que yo lo que tenía que hacer era la familia, olvidarme de ella. Luego, el presupuesto y luego romper el paradigma. Tenemos que romper. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Vamos a romper. ¿Cómo rompemos con esos paradigmas? Entonces, vamos a ver hoy, ¿qué es un paradigma? Entonces, ¿qué han aprendido hasta este momento? Para lograr resultados diferentes, es necesario desafiar tus paradigmas. Vamos a lograr resultados diferentes. Y como nosotros vamos a lograr resultados diferentes, tenemos que desafiar esos paradigmas. ¿Cuántos, cuántos, me gustaría preguntarte, Ana María, Gladys, Laura, Lady, cuántos paradigmas y cuáles paradigmas tienes? Cuando nosotros hacemos visible lo invisible, entonces podemos lograr lo que nosotros queremos. Y ahí está. Yo tengo 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. El primero es que tengo un caos, pero para salirme de ese caos tengo que romper ese paradigma. Porque el caos donde nosotras estamos... Hola, Lupita, ¿cómo estás? Ese caos es un paradigma. Entonces, vamos a romper ese caos, vamos a romper ese paradigma, pero tenemos que establecer el paradigma. Entonces, ¿y cuáles paradigmas tienes? Yo no lo sé. Es por eso... Ah, bueno, aquí ya estoy vendiendo el coaching, muchachas. Es por eso... Aquí ya vendí el coaching. Es por eso que puedo realizar un coaching financiero personalizado y me puedes contactar. Ahora quiero enfocarme en cómo romper algunos paradigmas. Listo. Ya te estoy invitando al coaching, porque a veces no sabemos cómo romper paradigmas y no sabemos qué es. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una forma de ver las cosas. Un paradigma es un programa. Un paradigma es una percepción, pero todo depende de la educación que tuviste cuando estabas pequeña. Entonces, todo lo que ves, tu cerebro, tu cerebro tiene una información, recibió una información cuando estabas pequeña. Y tu cerebro organiza la información de tal manera que tú proyectas algo en la realidad, pero de acuerdo a esa forma de pensar. No sé si se vieron la película, la que hablábamos ayer del efecto mariposa, que está muy interesante, y cómo diferentes formas de cómo percibir la realidad. Cómo era tu papá cuando estabas chiquita, cómo era tu mamá. Y eso generaba una forma de pensar y de esa manera te ibas desarrollando, ibas tomando decisiones. Entonces, déjenme un momento, Kiko. Ay, antes de eso, venga, yo comparto aquí, compartamos este video. Denme un segundito. Paradigma, paradigma. Ay, voy a compartir, ayúdenme a compartir este video. Compartir, hola, compartir. Un paradigma en nuestra educación de infancia. Exactamente, un paradigma en nuestra educación de infancia. Sí, Gladys. Un paradigma en nuestra educación de infancia. Un paradigma, esperen un momentico, voy a compartir acá. Compartir. Ok. Sí, o sea, que tenemos padres con miedos, esos miedos los heredamos. Exactamente. Un paradigma son... Un paradigma... Yo no entiendo qué sé. Es que estoy compartiendo acá este video y no me da. Ok. Mira. Un paradigma. Los seres humanos estamos en constante búsqueda de la verdad. Eso es algo que nosotros como seres humanos queremos aprender. ¿Cuál es la verdad? Pero tu verdad se dio de acuerdo a esos papás, esos abuelos y esa mamá que estuvo ahí. Pero no quiere decir que esa sea la única verdad. Entonces, lo que a nosotros nos limita son esas creencias que estamos limitadas. Yo estaba... Primero vamos a ver qué es ese paradigma. Los seres humanos estamos en constante búsqueda de la verdad y la solución de problemas. Nosotros queremos solucionar los problemas. Pero el problema es que lo que aprendimos está en un... A ver, vamos a ver. Esta es como así. A ver, yo veo si puedo moverlo. Está encerrado como si nosotros... De menú, a ver. Yo creo que más bien lo voy a hacer acá. Maribel, hágalo mejor acá. No se ponga a inventar la rueda. Que la rueda ya está inventada. ¿Dónde está mi cuaderno? ¿Dónde está mi cuaderno? Mi cuaderno, mi cuaderno, mi cuaderno, mi cuaderno, mi cuaderno. Que es un paradigma. El lapicero. Muchachos, tienen el lapicero. Voy a hacerlo acá. Mira, ¿dónde estoy? Un paradigma, digamos... Un paradigma es, digamos, esto es un modelo. Esto es otro modelo. Esto es otro modelo. Esto es un modelo. Esto es otro modelo. Estos son modelos, patrones. Y cada uno de nosotros trae unos patrones. Hay unas personas que tienen un patrón de esta manera. Hay otros que tienen este patrón. Hay otros que tienen este patrón. En fin, tantos modelos como figuras geométricas existen. Son diferentes modelos. Entonces, modelos. Diferentes patrones. Y nosotros, cuando somos niñitos, tenemos un adulto y tenemos... Pongámosle que esta sea la mamá y que este sea el papá. Y somos felices y comemos perdices. Entonces, cada personaje... Por ejemplo, este modelo de familia es de Argentina. Argentina. Perfecto. Argentina quedó en el modelo. Vamos a sacar otro modelo. Denme un ejemplo de otro modelo. Otro modelo. Aquí hay otro modelo. Aquí hay otra familia. Y esta familia es de Medellín. Denme otro ejemplo de otro modelo. Ah, yo no estoy viendo. No estoy viendo. Colombia, Colombia, Colombia. Argentina, Argentina. Medellín, Medellín, Medellín. ¿Cuál otro? A ver, ¿qué otro modelo? Ay, y Lupita. México, mi amor. México, México. Vamos a poner a México acá. México, México. Y vuelve y juega el modelo. Porque donde se aprenden las formas de pensar, se aprenden en la familia. Por eso decimos que son creencias. Por eso es que decimos que son creencias. Limitantes. Una palabra muy especial que acabamos de usar. ¿Cuál fue? Heredadas. Heredadas. Y esta bendita palabrita, mejor dicho, no hace desastres. Heredado hace desastres. Esto es lo que hace el desastre. Pero esto lo llevamos en donde vuelve y juega. Repetición de la repetidera y de la repetidera. Y vuelvo y repito. Y vuelvo y repito. Y vuelvo y repito. Esto forma parte, lo tengo, en el ADN. ADN. No se les olvide que el ADN es un... Muchachas, es que estoy con mis colores. Ay, ¿dónde está mi color rojo? A la que me pase la hoja hoy, le doy un premio. Estoy dando premios, muchachas. Amo los colores. Amo Colombia. Su gente muy alegre. Soy argentina. Ok. Entonces, estos modelos, hay tantos modelos como figuras geométricas existen en el universo. ¿Cuántas figuras existen? Infinitas posibilidades. ¿Cómo, qué tengo yo que aprender para yo salir de ese caos? Que es el primer paso. Yo quiero salir del caos. Lo que pasa es que para salir del caos, tienes que subir de nivel. ¡Oh! En serio, Marimelda. ¿Y uno cómo sube de nivel? ¿Cómo nosotros subimos de nivel? Para usted, Luisa, entender a su esposo, que es argentino, usted tiene que subir de nivel. Para usted, Ana María, entender a su esposo, que es mexicano, usted tiene que subir de nivel. Para usted, Lupita, entender a su esposo, que es mexicano, usted tiene que subir de nivel. Para usted, María Imelda, que es colombiana, de Medellín, tiene que subir de nivel. Para entender a su hijo, que es nacido en Colombia, pero educado en Estados Unidos. Entonces, en cada círculo hay unas creencias y fuera de eso, esto digamos lo que es como el universo. Pues, o sea, yo estoy diciendo que el mundo de nosotros es este. Supongamos que este fuera el mundo. Ustedes se imaginan la diversidad. Y esto es el mundo, muchacha. Esto es un mundo. Y cada punto del mundo, cada punto del planeta, tiene una forma diferente de percibir la vida. Y cada familia, en particular, tiene una forma diferente de percibir la vida. Y entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a salir? Y estamos, es que en un mundo globalizado. O sea, ustedes saben en el mierdero que nosotros estamos, como para ya volveme más paisa de lo que soy. Ya quieren que les hable paisa. Y quieren que les, y que ponga esto en términos montañeros de Ituango, Antioquia, montañeros. Y así puesto en la realidad. Porque es que a veces decimos, y paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Entonces, para cerrar el tema, yo les hago una pregunta. ¿Ya saben qué es un paradigma? ¿Lo tienen claro? ¿Saben la importancia de educar la mente? Bueno, entonces, si ustedes me pueden escribir, ¿qué es para cada una un paradigma? ¿Qué es? Los seres humanos estamos en constante busca de la verdad y la solución de problemas. Para ello, seguimos modelos, caminos. Nosotros seguimos modelos y caminos. ¿De quién? De nuestros padres. ¿De quién sigo el modelo y el camino? De nuestros profesores. ¿De quién sigo el modelo y camino? Del padre de la esquina, del padre de la cuadra, del curita del pueblo. ¿De quién seguimos modelos y caminos? De la religión. ¿De quién seguimos modelos y caminos? De los empresarios. Es que usted tiene que vestirse así. Hay unos modelos y hay unos caminos. Y entonces, todo eso es lo que va sumando para que nosotros tengamos una percepción de lo que es la vida. Es decir, una manera de ver la vida. La manera de ver la vida de Luisa, que tiene 30, perdón Luisa, que no tienes 30 años. No te estoy poniendo edad. Tienes 28 años. Y aquí va un chisme incluido. La verdad que les debo el de ayer. Un paradigma está en nuestro ADN heredado de nuestra familia, Sigladis. Y eso es básico, importantísimo y no se le olvide. Y eso tiene sello en el cuerpo. Esto va en la reprogramación del ADN cuántico. Esto no se le olvide. Y este problema es un problema grave. Heredado de familias enteras. De abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, yengerabuelos, gurunguelos, barambuelos, saranguelos, yiringuelos. O sea, esto es un problema muy grave. Y cuando nosotros, como empecé, cuando empecé, que leí aquí dice, para que puedas establecer tus metas, es fundamental que rompas paradigmas. Si nosotros no aprendemos a romper paradigmas, María Inmelda Cardona no se vista que se va. Ya va para la cuarta separación, quinta separación, sexta separación, séptima separación, octava separación. Se murió María Inmelda separada. ¿Por qué? Sí, grave, total. Y si Santiago, mi hijo, no cambia paradigmas, pues se va a conseguir una novia que antes de casarse ya se separaron. ¿Por qué? Porque ella se va a conseguir una, él se va a conseguir una mujer a nivel inconsciente, como en la película. Esa película, por favor, véansela. Es muy importante que se vean esa película. La película del caos. Vamos a ir haciendo, vamos a ir haciendo resúmenes. Denmene un segundito, que es que María Inmelda es intensa. Yo soy una mujer intensa. ¿Qué se me hizo? Ay, bendito a mi Dios. Esperen un momentito. Que yo soy una mujer muy intensa. ¿Ustedes creen que yo soy intensa? Sí, yo soy intensa. Gracias, María Inmelda. Gracias por decirme intensa. ¿Cómo se llama la película? El efecto mariposa se llama. Yo se las puse ayer, ¿o no? Se las voy a poner en el grupo aquí. Para que la tengan, el efecto mariposa. El efecto mariposa, película completa. Ahí va. Ahí se las voy a poner. No, en serio. Raventívate tú la gloria. Es tu criatura. Las giflas. Es una película larga y a veces compleja, pero es una manera de que nosotros podamos aprender. La nueva generación de sistemas operativos portátiles. Ah, no, 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 no. Es que nosotros habíamos quedado de que la íbamos a analizar un poquito porque los paradigmas vienen desde antes de nosotros nacer. No sé si se vieron la película. Hay dos. Es que, Luisa, hay dos. Una versión una y una versión dos. Hay dos películas. Entonces, en una de las versiones, la mamá, antes de estar embarazada, ya había perdido tres bebés. Y la incidencia que eso tiene los abortos. A veces, nosotros que estamos gordas, ustedes saben que hay abortos que uno nunca cuenta. Y no les voy a preguntar que lo contemos aquí en el Face. Porque eso es, pues, imagínate uno contar qué aborto. Eso no se cuenta. Ni lo vayan a contar. Ni se les ocurra. ¿Abortó? ¿Usted abortó? ¿Y cuándo? Ay, cuando tenía 15 años, imagínate que quedé en embarazo. Y entonces mi mamita me dijo que abortara. Y fue la abuelita la que le dijo que abortara. Porque cómo iba a quedar en embarazo. Y entonces la niña tuvo que abortar. Y ese aborto queda en el subconsciente. Y entonces resulta que todas esas cosas van quedando heredadas. Todas esas cosas van quedando heredadas. Y nosotros no lo contamos. Pero cómo vamos a contar eso. Y resulta que cuando usted le fue infiel a su marido. ¿Usted no le va a ir a contar al marido que le fue infiel? María Imelda, pero eso no se cuenta. Pues claro, eso no se cuenta. Entonces todo lo que usted no contó, se le fue guardando, se le fue guardando, se le fue guardando como una pasa que se arruga y se arruga y se arruga y se arruga. Y cuando usted menos piense, está metido en un problema, ni el más titino ni el más grande. Y quiere hacer cosas y quiere cambiar las cosas. Pero usted está como en una cárcel. Usted está en una cárcel. Entonces, vuelvo con esto. Usted no puede pretender que si usted es argentina y se casa con una mujer de Medellín. O usted es argentino y se casa con una mujer de Medellín. Que la mujer de Medellín sea como la argentina. Entonces, nosotros andamos es que en un mundo globalizado. Muy, ay, cambié teléfono. Tengo mi teléfono nuevo que es el Android S9. Tengo el Plus S9. Ay, en serio, María Imelda. Sí, tengo el teléfono nuevo y eso tomo unos selfies divinos y preciosos. Y yo estoy en un mundo globalizado y nosotros estamos en una tecnología súper avanzada. Y nosotros nos comunicamos por WhatsApp, nos comunicamos por Internet. Hacemos todo por Internet. Pero tenemos el software este desactualizado de la mujer de las cavernas. Y una mujer berra que decidida es desactualizada porque ella quiere seguir comportándose como cuando estaba en Medellín, como cuando estaba en Ituango, como cuando vivía con la guerrilla, como cuando vivía con este. Y no actualizamos el software. Un paradigma es actualizar el software. Sí, tan rico. Sí, estoy contenta. Muy lindo. Este es mi nuevo celular. Cambié de estuche porque es más grande. O sea, que nosotras estamos en un mundo globalizado. ¿Por qué estamos globalizados? Porque aquí está Lupita, aquí está México, aquí está Argentina, aquí está Colombia y aquí está... Hay cuatro países. Argentina, México, Colombia y Colombia. Listo. Tenemos cuatro países. Pero la cultura, las creencias vuelve y juega. Usted no puede pretender que si usted está globalizada, se conoció con una persona de Argentina. Antes nuestros abuelos se casaban pues con la prima, con la tía, con la sobrina y eso que había un mierdero horrible porque entonces todo era ahí pegadito y es. Entonces, esta familia es distinta a esta y resulta que de esta familia se fueron, voy a hacer una conexión aquí neuronal. Ustedes la pueden ver, me dicen, mira, de aquí de esta familia de Medellín salió una niña que viajó a los Estados Unidos. Y llegó a otro país. Esto es otro paradigma. Esto es otro patrón. Y resulta que de esta familia salió otra persona. También viajó a otro país. Entonces se encontró la niña. ¿Cómo les parece esta historia? Sí se ve. Esta es la niña que salió de Colombia. Perdón, esta de aquí salió la niña de Colombia. Y se encontró en los Estados Unidos con un niño argentino. ¿Ustedes saben el mierdero que hay en esta pareja? ¿Ustedes saben el caos? Y queremos es que ser felices y comer perdices. Mi amor, ¿quién le dijo a usted eso? Caos. ¿Ustedes saben que es una colombiana en los Estados Unidos? ¿Cómo se viste de sexy? ¿Cómo es de linda? ¡Qué oh, mi amor! ¿Cómo está? Le hablo como una colombiana. ¿Y cómo somos las colombianas? Y vaya a ver si México, Lupita, que es mexicana, ¿cómo me ve a mí como colombiana cuando yo hablo? Y dice, ay, no, es que esa mujer es bien confianzuda. Y fuera de eso, mire los gestos de ella. Y fuera de eso, mírela como es. Porque es que en esta familia, nosotros, cuando estábamos chiquitos, nos abrazábamos, nos decíamos, ¡qué oh, mi amor! ¿Cómo está mi vida? ¡Ay, hermosura hermosa! Hasta el perro me hace así. ¡Qué oh, mi amor! ¡Ay, cómo está hermosa! ¡Ay, usted me ha nacido muy linda hoy! Sí, mami, claro, mi amor. Y uno a todo el mundo le dice, mi amor. Y yo no le estoy coqueteando a nadie. Ustedes saben los problemas que yo tuve cuando empecé con mi esposo. ¿Quieren que les cuente? Les cuento el chisme. Cuando yo empecé, cuando yo vine a este país, pues yo venía tal cual la historia de mi vida. ¡Ah, Luisa, nada personal! Es parecida a la tuya, a la mía. Cuando yo vine a Estados Unidos, ¿saben cuántos años yo tenía? Treinta y cinco años. Ok, yo cuando vine aquí a Estados Unidos, tenía treinta y cinco años. Una mujer de treinta y cinco años con una mentalidad de ser una mujer berraca y decidida. Porque yo soy una mujer berraca y decidida. Eso me hacía creer mi familia, porque a nosotras en este cajoncito, en esta bolita en Medellín, hay una cosa que dice, usted es berraca, mija, usted es berraca, mija, hágale para adelante. Y mi mamá me decía, estudie, mija, para que no se deje mandar de los hombres. Estudie que usted es una berraca. Y yo me la creí, me creí el cuento. Sin embargo, esta familia no me gustaba y emigré, me salí. Eso quiere decir que rompí paradigmas y para eso. Muchachas, es así textual. Necesité de un avión. Viaje. Nosotras tenemos que viajar. A veces los viajes son reales y otras veces tenemos que hacer viajes mentales. Pero los tenemos que salir. Tenemos que salir. Romper. Viajar. Trasladar. ¿Qué más le digo? ¿Cómo le hablo? Y entonces yo salí y vine acá y caí a un territorio que no tiene nada que ver con esto. A buscame la papa, como decimos nosotros. A buscame cómo vivir con un niño de cinco años. Me separé del papá de Santiago porque pensé que viviendo aquí ya nos íbamos a ir. A ustedes les ha pasado que hay una frase que dice, No sé quién quita, que mi Dios permita, que la Virgen pueda, que si yo cambio de país, cambio de, me voy lejos de mi mamá, me voy lejos de mi papá. Puede ser que algún día las cosas cambien. A ustedes les ha pasado eso. Entonces, llegar a este punto y luego me encuentro con otra persona que no tiene nada que ver con mi cultura. Ahora, el mío era mexicano, o sea, que el mío era de aquí, emigró para acá, pero mexicano. O sea, son dos cabezas totalmente diferentes. Cuando yo, yo soy una mujer que saluda. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué más mi vida? Ay, pero usted está precioso. Y se motiló, y me miraban, y se motiló, y me miraban como, ay, ¿cómo así que me motilé? No, yo tengo los brazos bien. No, que como quedó lindo motilado. Que quedó lindo motilado. No, yo no me he motilado. Porque resulta que motilado para México quiere decir que le cortaron las manos. Y para nosotros quiere decir que se cortó el pelo. Y se enredan más. Claro. Ah, o sea, que se cortó el pelo. Sí, que se cortó el cabello. Ah, pero no pelo. ¿Qué es pelo? Oh, my God. Pelo es cabello. Esto, el pelo, esto. No me entiende. Veas, amor, apaga la canilla. Canilla. Cierra la canilla. Canilla, ¿cuál canilla? Es que no es canilla, es llave de la poceta. No entiende. Amor, ¿le sirvo ya o ahorita? ¿Usted sabe qué es ya? ¿Para mí? ¿Ya? Es esto, ya. Ya. Ahorita es que yo pongo esto acá y no escribo porque lo voy a hacer ahorita. Llegaba mi esposo y yo le decía, amor, va a comer. Y me decía, ahorita. Yo me desentendía, yo no le servía la comida. Cuando él se quedaba esperándome que yo le sirviera y yo, ¿qué está esperando? Y me dice, ¿qué me sirve? Y yo, pero no me dijiste, pues, que ahorita. No, es que ahorita es ya. ¡Ah! Dios mío. Es una, son formas de pensar totalmente diferentes. Usted no puede pretender, señorita, que su esposo piense como usted ni yo. Yo puedo pensar que me, que es imposible. Exacto. Ahorita para ellos es ya. Y ahorita para nosotros y especialmente en Medellín, ahorita es como ahorita más tarde es una hora. Entonces, el paso número uno, que es cuando nosotros estamos en caos. Caos. El caos viene con nosotras. El cuerpo viajó a los Estados Unidos. El cuerpo viajó a México. El cuerpo se salió de la casa de sus papás. El cuerpo se salió de la casa de sus amigas. De su hermana, usted viajó a los Estados Unidos, pero usted vino en su ADN con todos esos programas. No se le olvide. A nosotros no nos enseñaron en la universidad que nosotros venimos con esa forma de pensar, con esa forma de actuar, con esa forma de ser. Y más nosotras, las colombianas, que somos tan confianzudas. Que, oh, mi amor, ay, como que lindo. Ay, es que usted es hermoso. Y yo los amo. Y si no, Luisa, a todos los amo. Y el marido lo ama. ¿Cómo así que usted lo ama? Ay, mi amor, pero es que ese es un dicho. Pero, ¿cómo así que un dicho? Es que usted no le puede decir, ay, que mi amor, los amo, cuando Luisa nos dice, nos ama a todas. Y enseguida aparece Gladys y dice, ¿usted por qué le dice a Ana María que la ama si es que usted solamente me debe de amar a mí? Ay, Señor, ayúdame, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu sangre, lléname de ti. Señor, ¿cómo hago para que esta comunidad se pueda entender? Costumbres diferentes. Y la costumbre es muy, muy encasilladora. Y entonces, es que usted a mí no me puede decir que yo no le diga mi amor a la gente, porque es que yo soy así. Pero es que usted ya no está en su territorio, mi amor. Usted ya no está en este territorio. ¿Sabe dónde está usted? En este. Y tiene que empezar a crear nuevos paradigmas. Porque si no usted, ¿sabe qué? De una vez devuelva de para allá. Le digo de una vez. Porque entonces, ese caos va a seguir siendo el caos que usted tenía aquí, va a venir a formarlo acá. Y no se puede. Lo que pasa es que a nosotros, lastimosamente, no nos educaron para tener la mentalidad abierta y para ver el planeta. Estamos educados para tener tecnología nueva. Ah, sí, miren la tecnología mía, las computadoras. O sea, tengo tecnología, pero el software está obsoleto. Y yo lo tengo que reprogramación del ADN cuántico. Y vuelvo y me devuelvo. Y eso vuelve y juega, y vuelve y juega. Y esto, ¿cuándo se termina? Nunca, ¿sabe por qué? Nunca. Porque usted se muere. Y ayer era que yo les debía la historia de los mundos paralelos. Si quieren que le cuenten la historia de los mundos paralelos, se la cuento. Y si no, yo ya terminé hoy. Cuéntame qué aprendiste. Este es un tema, de verdad, muchachas, que esto es lo más simple que yo pude haber escrito. De cómo hacer las metas. Y cada vez encuentro que si yo lo simplifico y quiero lograr algo, yo me tengo que devolver a lo simple. Primero Dios. Segundo la familia. Tercero presupuesto. Cuarto paradigmas. Los paradigmas son las costumbres que son diferentes. Tanto para el que nació aquí, como el que nació en Colombia, como el que nació en México, como el que nació en China, Japón. Y con eso ni me meto, ni me interesa. Como los árabes, y con eso ni hable de ellos porque se salen de mi mundo. Entonces, ese es el primer caos que tengo. Es que una mujer, veraca y decidida, tiene que salirse de ese caos. Y empezar a ver al mundo de una manera global. ¿Lo pudieron ver? ¿Pudieron ver los distintos? Y que el triángulo es bueno o es malo. No, el triángulo es un triángulo. Y el círculo es bueno o es malo. No, el círculo es un círculo. Y el hexágono, o no sé qué figura es esta. No me acuerdo cómo, hexágono, decágono, octágono, no sé, cómo se llame este. ¿Y el cuadrado es bueno o es malo? ¿Y el rectángulo es bueno o es malo? Son diferentes formas. Y entonces, romper un paradigma, salirse de él. Nosotros salimos con el cuerpo, pero el cuerpo sigue transportándose la misma información. Y nosotros nos morimos y nosotros seguimos en ese mundo donde estamos muertos. Seguimos con la misma película. Porque el cerebro y nosotros somos información. Y si nosotros somos eternos, entonces esta película continúa viajando. ¿Hasta cuándo entonces nosotros vamos a cargar con estos programas? Pregunto. Romper paradigmas. Para que puedas establecer tus metas es fundamental que rompas con los paradigmas. Y para esto me voy a basar en esta frase que dice. Cuando haces visible lo invisible, puedes lograr lo que quieras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vuelve y juega. Voy a repetir los 12 pasos para ya cerrar aquí. Porque ya veo que no voy a poder contar el mundo de los paralelos. Fue que me pongo una trampa. Sí que me pongo una trampa. Me voy a poner una trampa para poder contar. Voy a volver a ahorita, 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 ahorita. Los 12 pasos. El primero es un caos. ¿Sí ven el caos en que estamos? ¿Sí ven la teoría del caos? ¿Sí ven toda la historia de nosotros? Y para nosotros salirnos. Uno de los paradigmas que tienes que romper es salirte del cuadrado donde estás. Pero cuando yo digo salir, no es salir del cuerpo. ¡Ay, no! Váyase para los Estados Unidos. Deje a su padre y a su madre. Y usted se va y va a ser un mundo nuevo y diferente. ¡Ah, también cree! Lo invisible son los paradigmas. Exactamente. Y nosotras tenemos que aprender qué es lo invisible que hay en mí. ¿Quién lo ve? Pues lo vemos, no lo vemos. Por eso vuelve y juega. Por eso es que nosotras, cuando no sabemos cómo resolverlo, por eso es que lo hacemos con un coaching. Por eso es que podemos decirle a la otra persona, mira, tengo un problema y no sé cómo solucionarlo. Porque a nosotras, para eso yo estudié. Para eso yo aprendí. Para poder ver cuál es el paradigma, cuál es el limitante, cuál es esa creencia que te está limitando y podértelo enseñar y poderte reprogramación del ADN cuántico. Entonces yo ya digo, ¡Ah, ya sé, Luisa! Ya sé qué es lo que te limita. Ana María, ya, ya vi la película. Yo puedo ver esta película. ¡Claro! Entonces ya empezamos a decir, ¡Ah, claro! Es que, claro, esto aquí hay un patrón. Y al viajar, el cuerpo en el ADN trae ese patrón. Entonces usted viajó de territorio, pero de información continuó siendo igual. Entonces, listo. Voy a auricarme y voy a decir, listo, voy a tener la mente abierta, porque yo sé que yo traigo un caos y lo traigo de familia, lo traigo en mi ADN y lo traigo en mi historia. ¿Sí o no? Un caos. ¿Y cuál era el sexto paso? Suelto. Voy a soltarlo. Marimelda, pero es que te estás, te estás, ¿cómo es que se llama? Uno saltando los pasos. No. Mira, tengo un caos y lo voy a soltar. Empiezo a creer y tengo una voluntad. Tengo humildad. Y la humildad, ¿saben qué consiste, muchachas? ¿Saben qué consiste la humildad? En pedir ayuda. Hoy, yo no sé dónde fue que yo escribí eso. Denme un segundo si fue ayer. ¿Saben en qué consiste la humildad? En decir, muchachas, por favor, ayúdenme. Yo necesito ayuda. Yo no puedo con este problema. Yo me rindo. Yo me rindo. Esto no es mío. Esto no es mío. Porque ese programa, Ana María, no es tuyo. Usted tiene una esencia diferente a la de sus padres. Fue un convenio que usted hizo para venir aquí. De eso yo estoy convencida. Fue un convenio. Fue un contrato que usted hizo. Pero usted lo puede cancelar. Puede cambiar ese contrato siempre y cuando usted cree conciencia. ¿Dónde fue que yo leí que usted tiene que pedir ayuda? Mira, hoy. Ah, ya véalo acá. Véalo acá. Esto lo leí hoy en la Biblia. Maribel, ¿usted está leyendo la Biblia? Sí, volví a leer la Biblia. Desde pequeña la he leído. Cuando estaba joven la leía mucho. Me metía a diferentes religiones. En ninguna parte pude caber en religión. Me fui, me perdí. Y ahora volví. Y luego le voy a decir lo que yo entendí hoy. Yo confieso. Me encanta. Yo estoy con un sabor muy agradable porque es otra visión diferente. Cuando yo hice este libro, en este momento estaba rescatando los valores. Pero no había leído la Biblia como la estoy leyendo hoy con esta percepción. Alguien me preguntó qué Biblia yo estaba leyendo. Se las presento. No me acuerdo quién fue la que me preguntó. Es una Biblia de estudio. Y es esta RBR. Es esta Biblia. Y la estoy leyendo, la estoy rayando y estoy aprendiendo. Porque esto para mí es nuevo. Porque es una nueva forma de percibir la Biblia. Porque tenía otro paradigma. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Paradigma. Bueno. ¿Qué era lo que estaba yo hablando? Cierro con esto. Cuéntenme qué aprendieron. A. Listo. ¿Qué aprendieron? Bueno. ¿Yo qué aprendí? Aprendí que hoy es el día número 9 del reto de 45 días con María Imelda Cardona. Estamos viendo los 12 pasos para ser una mujer decidida y berraca. Ah, iba a ser los 12 pasos. Iba a ser los 12 pasos. Si es que yo tengo un caos, yo tengo un problema, yo tengo, mejor dicho, un mierdero en mi vida. Pero entonces, ¿sabes qué? Yo tengo que creer que hay una esperanza, que hay un Dios, que hay un ser superior. Yo tengo que creer y yo tengo que definitivamente pedir ayuda. Y entonces, ¿cuál era el tres? Se me olvidó. Creer. Ah, voluntad. Voluntad. Tengo que tener voluntad. Tengo que reconocer los defectos. Tengo que reconocer los paradigmas. Tengo que reconocer las costumbres. A veces los defectos no son defectos porque sí, sino que son defectos de costumbre. Es que me va a decir, Luisa, que usted tiene el defecto de decirle mi amor a los hombres. Eso no es un defecto, mi amor. Eso no es un defecto. Es que usted es muy coqueta. Eso no es un defecto, mi amor. Eso no es un defecto. Es que usted se viste muy sexy. Eso no es un defecto, mi amor. Es que si no nos vestimos sexys en Colombia, no cabemos en la sociedad. O sea, como una mujer que es colombiana, que inclusive las de ahora hablan diferente a mí porque ya las de ahora son más, o sea, ya no son tan bruscas, sino que son más delicaditas y son más lindas y son, o sea, más calmadas. Y no, yo no soy así. Eso era mi papá y mi mamá que eran así, pero yo ya soy más calmada y yo ya no soy como mi mamá, ni digo esas palabras ni nada porque ellas ya tienen otro nivel cultural diferente y ya se educan, son hijas de nosotros y las hijas de nosotras ya van a la universidad y ya se educaron diferente porque las mamás que somos nosotras las dieron un nivel diferente de vida. Entonces ya no son de las que montan en bus como me tocó a mí montar en bus y ensuciarme los zapatos, sino que ellas son de high class porque así son todas las hijas de mis amigas. Son niñas high class, o sea, que hablan diferente y se expresan distinto y pues no tienen estas cosas que yo tengo tan así porque yo soy de otro mundo. Yo vengo de un mundo diferente al de mi hijo y mi hijo que es educado en Estados Unidos, pues o sea, él es otro fresita. Mentiras que mi hijo no, mi hijo es divino, precioso, pero también tiene su forma de ser. Aprendí, bueno, vamos a ver. Entonces. Defectos, costumbres, formas de ser. Mi amor, es que yo no es que seas, yo no soy coqueta, lo que pasa es que a mí me enseñaron desde pequeña a levantarme y arreglarme. Mi esposo me dice, mami, venga, coma aquí al segundo piso. Y yo le digo, espérenme un momentico que me voy a bañar, vestir, arreglar y peinar. Yo para hacer este, 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 este video, ustedes no me creen, pero yo me echo perfume. Tengo perfume. Soy perfumada. Yo para salir a la esquina, mírenme cómo estoy. Para salir a la esquina, vean. Fui a comprar unos platos. Venga, les muestro. Es que, miren, fui a la esquina. Fui a la esquina a comprar estos plátanos. Mira. Fui a comprar estos plátanos. Y miren cómo me vestí. Vean. De botas. Con chaqueta y con bufanda. Esto es, esto es una costumbre. Yo nunca salgo en pijama. En mi vida. Y cuando mi hijo iba a Palmol, que el americano se va sin bañarse para la escuela y se van en pijama y es que normal y se van Palmol en chanclas, yo le decía, Santiago, ¿a usted qué le pasa? Usted no es americano, usted es colombiano, mi amor, y usted se me organiza. Y mi niño, que es un hombre, es lo más impecable. Cuando va a salir, se pone su reloj, se pone su cadena, se echa perfume. Y cuando se va a despedir de mí y no tiene el perfume, yo le digo, Santiago, no me huele a perfume. Por favor, se me perfuma. Con un muchacho de 22 años. Entonces, no quiere decir que Luisa sea una mujer infiel, no quiere decir que Luisa sea una mujer coqueta, no, mi amor. Eso es parte de su esencia, de su naturaleza. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con el otro que es celoso? Yo no sé, tenemos que trabajar, tenemos que ayudar a educar a la gente. Pásele este video a su esposo. Ay, pero es que mira, es que ella es colombiana. Sí, hay que entenderla, que ella es colombiana. Porque es que una mujer berraca y decide, es una mujer que tiene un entendimiento. Estamos saliéndonos del cuadrado para poder empezar a vivir mejor. Entonces, este dedo que está señalando, es que usted es muy celoso, no, es que él no es que sea celoso. Es que él está aprendiendo de ti y tú tienes que aprender de él. Y si yo le explico cómo funciona así con cuadritos, mira, es que esta explicación es muy clara. Yo creo que hay un hombre, un hombre, si yo le explico a un hombre, que es que él vino así, de esto, y yo soy así, y que los dos nos unimos en otro cuadradito. Entonces, este es un triángulo, yo soy un círculo, y los dos nos unimos acá. Esa persona va a entender. Por eso hay una frase que dice, es más cara la ignorancia que la educación. Esa es la diferencia, pero para eso nosotras, mujeres, yo les estoy dando estos pasos para que ustedes puedan sobrevivir y no se tengan que separar. Ok. Confieso. Sí, yo te confieso. Yo te confieso que yo, que yo, claro, a mí me enseñaron a estudiar. Yo estudio desde que yo, desde que me conozco. Yo no soy una mujer que cocina. Sí, yo te entiendo. Yo hablo así porque a mí me enseñaron que yo soy una mujer, que yo tengo que estar en la calle. Y para yo poder ser una mujer en la calle, yo tengo que hablar así. Pero no quiere decir que yo te esté mandando. Es mi forma de hablar. Oh, o sea, nos vamos entendiendo. No sé si era para ti, mi amor, pero, pero, o sea, la idea es lo más real posible y todos los problemas que nosotros tenemos. Ah, y otra cosa, o si es de Costa Rica, el marido es de Costa Rica y la esposa es colombiana. Nada que ver, nada que ver. Y queremos formar una familia. Ah, no, y esperen que no he hablado de religión. No, es que eso es otro tema. O sea, aquí hay una cantidad de información que necesitamos aprenderla para ver la vida desde otra perspectiva. Veo la vida. Estamos en un mundo globalizado, pero nuestra mente no está globalizada. Seguimos pensando en ese cajoncito chiquito. Cierro con esto. ¿Con qué cierro? Se me olvidó, yo iba a decir otra cosa. Pero bueno, ya no, ya ese es el punto. Voy a leer lo que escribieron y cerramos. A ver, ¿qué más aprendieron? Ay, ay, ay. No sé qué lo hice. Ve, ¿qué se hizo eso? ¿Dónde leo? Señor, ayúdame que no encuentro. Es que no puedo leer aquí porque tiene unos muñequitos. Y me lo quito. No, no sé cómo quitarle esto. No. Dicen. Vamos a ver si puedo leer de aquí, de aquí, de este, de este coso. A ver. De evolucionar y sanar nuestro ADN. Muchachas, no se les olvide que nosotras vamos a ver esta parte, reprogramar tu ADN cuántico. Es parte de esta información. Lo que pasa es que este libro ya es más avanzado. Y nosotras estamos trabajando todavía este libro. O sea, alguien me preguntó, María Imelda, ¿cuál es el libro que primero me tengo que leer o qué me tengo que hacer? No se preocupe que en la medida en que nosotros vamos trabajando los temas, a mí este me sirve de base. ¿Por qué? Porque en ese entonces, hace cuatro años, yo no sabía lo que yo sé ahora. Entonces, al leerlo, me estoy volviendo como a lo simple y este ya es lo cuántico. Cuando yo hice este libro, yo no tenía idea de los mundos paralelos. Entonces, lo que estoy haciendo es colocando lo simple, pero le vamos a trabajar y le vamos a meter, no se les olvide, lo del ADN cuántico. Bueno, aprendí a ver mi entorno sin filtros y sin miedos. Exactamente, Lady. Es como aprender a verlo, como tener esa capacidad de poder ver las distintas figuras que hay. Mira, estos son diferentes colores, sí, pero yo la veo. ¿Y qué pasa si este es blanco? ¿Qué pasa si este es verde, rojo? Son diferentes formas. Hay una diversidad. Me encanta cómo explicas. Aprendo mucho y siento que despierto y evoluciono. Ay, tan linda. Thank you. Este, por ejemplo, nos enseñaron a bañarnos como nos levantamos. Nos enseñaron a bañarnos cuando nos levantamos. Oh, sí, Luisa. Claro, nos enseñaron a bañarnos. A mí no me dejaban salir. Yo no me peino porque es que este es mi pelo y me gusta. Porque me gusta. Este es mi peinado. Pero, sin embargo, antes de salirme, me he hecho freezer. Me arreglo el crespo, que me quede el crespo bonito. O sea, no salgo greñuda. No me maquillo mucho. Pero, porque no me gusta. Pero, pero si me gustara maquillar, me maquillaría. O sea, vamos. Bueno, vamos a ver qué más aprendió. Aprendí que no se trata de que algo sea bueno o algo sea malo. Sino que se trata de una percepción y que hay modelos diferentes. ¡Eso! ¡Brambo! ¡Oh, choqueme esos cinco! ¡Venga, yo le doy un abrazo! Ana María se merece un regalo hoy. ¿Qué le doy a Ana María yo hoy? ¡Ay, yo quiero regalar algo! Pero no sé qué regalar. Porque es que si yo tuviera físicamente... Si estuvieras físicamente, te regalaría un abrazo. Pero entonces ahora te regalo un abrazo virtual. Te voy a regalar un abrazo virtual. Ana María hermosa, divina, preciosa. Vamos a ver qué aprendió mi bella y hermosa Luisa. Aprendí que romper paradigmas no significa estar de lugar en lugar. ¡Eso! ¡Esa es mi Luisa y fue perra! ¡Eso, Luisa! Mira, Luisa, ese paradigma. ¡Oh, my God! Es que nosotras siempre... Es que si no es así, yo me voy. Y si a usted no le gusta, me retiro. Y nos la pasamos yéndonos de país en país, de casa en casa, de sitio en sitio. Y si a usted no le parece, yo no duermo con usted porque usted me ofendió. Y yo, 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 yo. Es decir, no es un drama. Es la forma de pensar tuya. Pero la mía es así. Si quiero conciliar, conciliamos. Y si no sabe qué, muchachas. No nos desgastemos en que el otro... En conciliar. Porque con que yo lo entienda a él, es suficiente. Con que yo lo entienda a él, es suficiente. No trate de que él la entienda a usted, porque usted tiene que ser un centímetro más de inteligente que la persona, y entonces ahí, listo, yo confieso, es verdad, yo confieso, y acepto que es que sí, yo sí soy así, pero también entiendo que esa es mi Tati, y empezamos, y entonces expreso. Voy a expresarme, y voy a decir, ¿sabe qué? Yo reconozco y acepto que sí necesito ayuda, ¿sabes por qué necesito ayuda? Porque quiero entenderte desde tu cultura, quiero entenderte desde tu punto de vista, quiero empezar a aprender cómo es tu forma de ver las cosas, porque como yo las veo, las veo diferentes, es como uno ponerse unas gafas, y que estas gafas tengan un color, y si ven rojo, es rojo, y si lo pongo azul, es azul. No sé cómo mostrarles el ejemplo, pero estas gafas, si tienen amarillo, voy a ver todo amarillo, pero si tiene rojo, voy a ver rojo. Bueno, a ver, ¿qué más me escribieron? Yo aprendí a ver mi entorno diferente. Ok, me encanta cómo explicas, aprendo mucho, y siento que despierto y evoluciono. Sí, señora, eso es lo que nosotras estamos haciendo, despertando y evolucionando. Ok, de verdad me sirvió inmensamente este día, en el reto te amo mucho, yo también te amo mucho, mi muñeca hermosa. Exacto, nos enseñaron a levantarnos, evoluciona nuestro ADN, hay personas diferentes que tenemos un mismo sentimiento, Aprendí que puedo cambiar desde adentro mis paradigmas, exactamente, exactamente, hay modelos diferentes, sí, señorita. Aprendí que romper paradigma no significa, uy, ese me encantó, no significa estar de lugar en lugar, porque el paradigma está en mí. Ser, en callita, te amo, qué cosa más hermosa, yo también te amo, qué belleza, qué hermosura. Bueno, mis muñecas hermosas, me gustó mucho también el tema de hoy, y vamos a seguir con estos pasos, porque yo tengo un problema, un caos, lo voy a soltar, yo creo y tengo que tener humildad, la humildad, muchachas, se llama humildad, se llama reconocer. Reconocer, ¿sabe qué? Reconozco, acepto, sí, soy colombiana, sí, tenemos una forma de hablar, sí, somos así, sí, esta es mi manera, pero eso no significa que yo no te ame, eso no significa que yo no te amo, si sos mexicano, si sos muy macho, si sos muy, muy, no sé qué, no sé qué, pero eso no significa que tengamos que pelear, eso no significa que nos separemos, globalicémonos, renovémonos en el espíritu de la mente, renovemos esta mente, esta mentalidad, y tengamos esa voluntad, y perdón, tengamos esa, tengo que creer, y que tengo que tener humildad, y tengo que tener la voluntad, voluntad, y no ser tan soberbia, y decirte, es que ¿sabe qué? Es que las cosas tienen que ser como, y yo digo, porque es que yo, y mi amor, usted no está en su país, ni está en su territorio, porque ya, así sea que los dos vivan, uno vivía en una casa y el otro vivía en la otra, y se juntaron y se fueron para otra casa, uno vivía en un triángulo, el otro vivía en un círculo, y se juntaron y se fueron a formar un cuadrado, y sus hijos también van a romper paradigmas, y esa es una ley, entonces yo tengo que tener la voluntad de entender que la soberbia es un obstáculo, y entonces yo tengo que entender que yo tengo unos defectos, y tengo unas costumbres, y tengo una forma de ver la vida, pero también tengo que entender que lo puedo renovar, renovación, remodelación, reparación, y tengo que entender que yo tengo que confesarte que tengo un problema, y es un problema que viene en mi ADN, pero también tengo que entender que eso es un estilo de vida, y entonces así vienen las revelaciones que es lo que nos da Dios hoy, y cada día nos revela la información en el 11-11, para entonces luego ser libres. Me quedó hermoso, divino, precioso. Más claro no me canta un gallo, Marín Melda, y ahí resumí esos 12 pasos desde la perspectiva de que uno de los paradigmas que tiene que romper es salirse del cuadrado donde se encuentra. Mañana continuamos con el tema de los paradigmas. Vamos a ver unos paradigmas, y estos paradigmas hay muchos paradigmas, pero les voy a hablar de tres paradigmas, que mañana les cuento los tres paradigmas, porque si se los cuento hoy, no vienen mañana, entonces no les voy a dejar así. Mañana nos vemos, muchas gracias mis amores hermosos, las quiero mucho, gracias, y nos vemos mañana, chao. Por favor, los 12 pasos. Los 12 pasos te los doy ya, Luisa. ¿Quieres que te los vuelva a decir? Los 12 pasos. Un repaso. Perfecto, mi amor. Un repaso. Tengo un caos. Yo reconozco que tengo un caos. Creo, creo que necesito ayuda. Voy a tener la voluntad para hacer lo que tengo que hacer. Voy a reconocer que tengo unos defectos. Tengo defectos. Ay, no, ay, sí, ay, sí. Pero los defectos son las formas de ser que yo aprendí. Que es, ah, pero es que usted es muy celosa. Listo, sí, yo sé, acepto, soy celosa. Ah, es que usted es muy mandona. Sí, acepto, soy muy mandona. Ah, es que usted es muy controladora. Sí, acepto, soy muy controladora. Ah, es que usted, sí, acepto que eso. Yo lo acepto. Listo, tengo defectos. Pero también los confieso. Listo. Cuando yo confieso, hago visible lo invisible. Confieso. Entonces, ¿sabe qué? Voy a soltar todo esto que me está matando. Voy a soltar toda esa forma de pensar. Voy a renovar mi espíritu. Suelto, suelto, libero. Suelto y libero. Suelto y libero. ¡Suelto y libero! ¡Suelto! ¡Suelta! ¡Suelte! 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 Y entonces tengo que tener humildad. Perdón, este era humildad. Tengo que tener humildad. Y tengo que decir, ¿sabe qué, señor? Vuelvo a usted, mi amor, porque es que yo ya no puedo sola. Y esto va a ser una obra de Dios. Y Dios, ¿sabe qué? Hágame, pues, otra vez. Ahí es donde vuelve el perro arrepentido. Humildad ante Dios. Humildad ante el otro. Y dejo esa soberbia. Soberbia. Y entonces hago una reparación, una renovación. Y esto se convierte en un estilo de vida. Y entonces ahí vienen las revelaciones de Dios. Porque en esta posición, yo estoy en oración, en estado meditativo, en estado de quietud. Y en estado de, ¿sabe qué? Listo. Ya. Me llegó. Sí, ok. Y Dios te da revelaciones. Y esta es una hora de revelaciones. Y esta es la hora de nuestras revelaciones. Donde podemos decir, ay, Dios tan hermoso conmigo. Usted todo lo que me ha ayudado. Y empezamos a generar en el ADN una sensación de satisfacción. Y se nos sale una agüita acá. Y esa agüita va generando una modificación en las células. Amén y amén y amén. Y amén y amén. Y vas a empezar a sentir. Porque yo lo estoy sintiendo. Estoy sintiendo como una vida tan linda, tan tranquila. Y yo, ay, gracias a Dios. Ay, Dios tan bello. Todo ese caos y todo ese mierdero que yo tenía. Todo se me está tranquilizando. Todos esos calores que me daban los calores de queta se me están quitando. Todo ese desespero. Me estoy tranquilizando. Amén y amén. Y luego entonces digo, Dios mío, soy libre. Soy libre. Porque no tengo una prisión. Porque puedo entender. Y me dan ganas de llorar. Está linda. Y yo digo, ay, Dios. Usted es tan hermoso. Usted es maravilloso. I love you. I love you. I love you. Y entonces estás en ese sentido de, qué rico. Qué emoción vivir. Qué bueno levantarme. A ver qué tiene Dios para mí hoy. Y vuelvo y lo convierto en un estilo de vida. No se le olvide. Bueno. Ya, Luisa. ¿Te quedó claro? ¿Tú? Sí. Sí. ¿Usted imagina? I love you. Gracias. Ok. ¿Usted imagina donde nosotras realmente hagamos esto? Y con las manos. Suelto y libero. Suelto y libero. Suelto y libero. Y suelto y libero. Y cuando ahí hay problema. Y esto se llama anclaje. Y esto se llama en programación neurolingüística. Me faltó el paso siete y el ocho. Ok. Venga que aquí es más fácil para que lo veas, Luisa. Espérate un momento. Siete y ocho. Humildad. Siete. Soberbia. Ocho. Y el nueve es reparación. Y el diez es un estilo de vida. El once. Es el once, once que es donde están las revelaciones. Y el doce es donde están las liberaciones. Aquí hay liberación. Esto es lo que se llama liberaciones. Cuando a uno le hacen liberaciones. Cuando hay liberaciones. Y esas son las liberaciones. Y cada, digamos, cada uno va a tener uno, dos, tres, cuatro. También tienen significado los números. Pero eso después, más adelante, lo vamos haciendo. Porque cada número tiene un significado. Y entonces, cada posición del dedo tiene un significado. Y todo esto tiene que ver con nuestro ADN. Es como poder entender lo que es la complejidad de la vida. Y yo diría que ahí, Luisa, ahí, ahí. Iríamos para acá. Para decir, qué bacano vivir aquí. Y ahí ya decimos, las puertas del cielo están abiertas para ti. Y vengan, que aquí se vive muy rico. Ay, qué mochura. Yo amo todo esto. Y todo esto ha sido un proceso de entendimiento. Porque Dios te va dando, Dios te va dando la cosa. Listo. Entonces, ya te quedó claro. Mañana continuamos con los paradigmas. Hay tres paradigmas que vamos a trabajar. Y mañana nos vemos. Chao. I love you so much. Quiero mi libro. Con autógrafo. Luisa, con autógrafo. Lo voy a firmar de una vez para guardártelo. No me digas que yo hice un daño aquí. Ay, no me digas. Eso no lo debería haber hecho. Para, Luisa. Claro, con autógrafo. Para, Luisa. Véanlo. Aquí está, mi amor. Para, Luisa Zapata. Con mucho amor. Y ahorita le hago la dedicatoria para que le llegue. Te lo mando a Miami. Ya se lo tengo. Esto ya no se puede vender porque si ya está firmado, ya, ya esto, ya, ya, ya está para ti. Eh, la que quiera el libro, por favor, firmado, me hacen saber porque tengo, tengo, o sea, no son muchos los que tengo físicamente. Y me hacen saber para, ya, ya está. Y me hacen saber para enviárselos. Listo. Bueno, hablamos. Chao. 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 Chao.